¡Hola, iniciado! La División de Investigaciones Históricas de Abstergo tiene varios proyectos en Londres. Ya sabes que cuando Abstergo hace movimientos importantes es que los Templarios traman algo. Creemos que andan tras la pista de un nuevo fragmento del Edén. Tengo gente en Londres buscándolo. ¡Torre! Jacob, Abby, Fry son gemelos. ¿No es alucinante? Hablando del Rey de Roma, activa la cámara, Bex. Ya tengo imagen. ¿Cuándo llegan los datos? Listo, allá va. Hay mucho que examinar. Pondré a los iniciados a hacerlo cuanto antes. No te ves nada bien con un arma. Vamos a meternos aquí a ver qué descubrimos. Tengo algo. Isabel Ardant tiene una reunión aquí en unas horas. No pone con quién. No pone con quién, Rebeca. Y supongo que le toca al mismo de siempre averiguarlo. La misión consistía en buscar datos de la ubicación del fragmento del Edén en Londres. Y lo hicimos. Ahora quiero probar el nuevo equipo. No me gusta cuando estos dos se toman libertades. En fin, solo podemos tomar aire y continuar hacia adelante. Tú buscarás este fragmento del Edén investigando las vidas de Jacob e Abby Frye, unos gemelos asesinos que operaron en el Londres victoriano. Se descargó tu primer conjunto de recuerdos genéticos. Suerte. Hermano George, tal y como temía, Londres ha caído. Van tres veces que te escribo pidiéndote ayuda y tres veces que respondes con silencio. Pero lo haré una vez más. No tengo más alternativas. Te necesito. Londres te necesita. Dirás que es una tarea demasiado grande. O que es pronto para actuar. Recomendarás paciencia. Pero mientras esperas, los templarios consolidan su poder. Han elegido a un gran maestre tan despiadado, tan concienzudo, que uno diría que es el propio Reginald Birch redivivo. Su nombre es Crawford Starrick y pretende dominar el mundo. No hay aspecto de la sociedad que no controle. No hay industria libre de su lúgubre influjo. De día, los mercaderes y políticos corruptos imparten su ley. De noche, una violenta banda callejera, los Blighters, infunde el terror en todos los corazones. Ningún negocio queda limpio de su ponzoña. Ninguna persona sin explotar, sea por engaño o por la fuerza. Temo que nuestro enemigo tiene planes en las más altas instancias. Y mientras miramos hacia nosotros, me atreveré a decir que con miedo, la ambición de Crawford Starrick está fijada en el exterior. En reinos y continentes sin conquistar, por poco tiempo. Porque él sabe, como yo mismo te he dicho incontables veces, que quien controle Londres, controla el mundo. El hierro se envía desde aquí. El templario a cargo y nuestro objetivo principal es Rupert Ferris. El segundo es Sir David Brewster. Se apoderó de una baratija que podría arruinarnos en esta mísera guerra. ¿Podrán encargarse? Vaya pregunta. Oh, claro, disculpen. Damas y caballeros, los invencibles gemelos Fry, todas las noches en Covent Garden. En serio, George. Estudié los planos de laboratorio y cubrí todas las rutas. Tengo todo lo que necesito. Aquí. Saludaré a Ferris de tu parte. Luego hablamos, George. Hay que tomar el tren. ¡Jacob! ¡Evie! ¡Que la hermandad nos guíe! Vaya, está más asustado que nunca. Los años le han pasado factura. ¿Te diviertes ir así con él, Evie Frye? Igual que a ti, Jacob. Disfruta. No mueras. No mueras. Pero ¿cuánto tiempo piensas seguir así? Eso distrae a los demás trabajadores. Hagan que se calle y arreglen esa máquina. Y tráiganme laudano para la cabeza. Sí, enseguida. Sí, enseguida. Oye, chicos, bote a trabajar, no se lo diré al señor Ferris. Sí, enseguida. 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 Sí. Sí, enseguida. 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 Sí. Sí, enseguida. Sí, enseguida. Sí, enseguida. Sí, enseguida. Sí, enseguida. Sí, enseguida. Sí. Sí. No. ¡No hay tiempo que perder! ¡No apliquen los beneficios y la producción! ¡O tendremos que recortar las pagas! ¡Resignar a demás supervisores para garantizar el máximo rendimiento de sinólogas ferries! ¡Nadie debe irse antes de las 10 de la noche! ¡Trabajen sus 14 horas y podrán cobrar su paga! ¡Eso nos llevan de patitas a la calle! ¡Tando al verter el hielo! ¡No podemos permitirnos más quemaduras! ¡No se tolerarán los gritos en la planta de abrupción! ¡El dolor se sufre en silencio! ¡Maldito engreído! ¡Ya verás cuando te a... ¡Rapy! ¡No se molesten devolver! ¡No! ¡Tienes que tardarán los de cómo el invierno! ¡Ves! ¡В se va inevitable! ¡Voy a Orange! ¡Ugh! ¡Quedate ahí! ¡No tuve las normas! ¡Ugh! ¡Suscríbete! 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 ¡Don Ferry! ¡Señor! El chico de la fábrica necesita que lo lleven por unos vendajes. Bien, pero descuéntaselo Sí, señor ¿Qué tal si acordamos el precio, señor Ferris? 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 No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo está tu padre? Espero que el médico que le recomendé lo haya ayudado a recuperar la salud. Sí, señor. No tengo palabras para agradecérselo. No tienes que darme las gracias. Tú y el resto de los empleados de esta oficina son muy importantes para mí. Dime si hay algo más que pueda hacer. Esto se acabó. ¿Qué conseguiste, chico? Se soltó un tornillo en la máquina de Starric. Uno grande. Pero no basta. Tu gran maestre va a caer. Los asesinos pueden dar vueltas por Londres todo lo que quieran. El mecanismo que creamos lleva funcionando cientos de años y seguirá haciéndolo mil años más. Es la ciudad en sí misma. Les arrebataremos Londres de las manos. Desde Croydon. Te escondes entre las sombras como un cobarde. Lo dudo. Los asesinos pueden dar vueltas por Londres de las manos. Que puntualidad. No tendrás esa actitud cuando acabe contigo. No tendrás esa actitud cuando acabe contigo. Cuidado. 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 Ay, qué bien buena. Ahí está el mismo para disparar. Sus pasajes. Pero voy a disparar. Se han disparado. ¡Será un placer, fíjate! ¡Que pruebe un poco de hierro! ¡Sáquenle los ojos! ¿Les da miedo, muchachos? ¡Sáquenle los ojos! ¡Sáquenle los ojos! ¡No! Parece que tenemos una parada no programada ¡Suscríbete! 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 de crear la distracción. Voy en camino, Sir David. Hola, chicos. Gracias. Huele como si hubiera cocinado a Jacob. Esto los mantendrá ocupados mientras voy al laboratorio. Síganme por las vías. Tú quédate aquí, vigilando. De acuerdo. Echaré un grito si veo algo. Miraré desde arriba. Nunca está de más ser precavida. ¿Y cómo se separó? ¿Qué te importa? Trae el cargamento. No, no. 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 ¿Qué pasa con el aparato? Sus cuestionables prácticas empiezan a llamar la atención. Le hemos dado tiempo para que nos dé resultados, Sir David. No era consciente de que se esperaba que actuara como un perro faldero. Permítame recordarle sus obligaciones con la orden. Señorita Thorne, yo no soy un caballo de carreras. Sir David, volveré mañana. Si no ha descubierto los secretos del artilugio, olvídese de perros y caballos. Lo echaré a los lobos. Buen día. Me prometieron un recorrido por las instalaciones, señores míos. ¿Quién te envía? Es un espía de Green. Interroguen a ese hombre. Luego llévenlo al laboratorio. Es una lástima, pero no me desviaré de la misión. No, no me desviaré de la misión. Si no conseguimos esos suministros del tren, el señor Starrick nos reportará el sueldo. No devolverá. Espera y verás. No, no me desviaré. No me desviaré de la misión. No me desviaré. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Ah, Isabel! ¡Qué agradable sorpresa! Nuestros amigos mutuos llegarán pronto para buscar el artefacto. Una vez localizado, se lo haré saber. ¡Bien! Como siempre, un placer. ¡Idiota! Gente como usted da mala imagen a los historiadores. Temo que hoy no tengo tiempo para usted, señor Hastings. Gracias por facilitarme el trabajo. ¡Ay, mierda! Esto no me gusta. Maestro Berg, agente de Acosta. Ocúpense de ellos. ¡Muévanse! ¡Que no escapen! Solo pasión. Semejante despliegue ha puesto en riesgo toda la operación. Debe sincronizar los recuerdos de Jacob A.V. Encontrar algo que nos dé ventaja sobre el enemigo. El tiempo apremia y es evidente que hay vidas en juego. Buena suerte. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.